Música Amigos de MatTV Sports, bienvenidos a la Editorial Arnold Antes de arrancar con lo que traigo para hoy Denle me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones Una frase utilizada por Fabián Vargas Después de la humillante derrota de Colombia ante Brasil 9 por 0 en Londrina Después de la gran hazaña, vino la gran Y cabe perfectamente, porque después de lo que hizo el Pereira el día miércoles Que fue una hazaña, sorprendiendo a propios y extraños Nacional, el más ganador de Copa Libertadores A nivel colombiano Y el más laureado también en nuestro país Hizo la gran En un partido que iba ganando una ventaja de dos goles No hay que olvidarse que en Medellín ganaba 3 a 0 Y después cometieron algunos errores, aparecieron penales polémicos Y le dieron vida a un equipo que la verdad no tenía por donde lastimar al conjunto verdolaga Después apareció el tanto de cantera para otra vez aumentar la ventaja Dos goles de diferencia Eso es una buena diferencia Ah, problema de usted que no lo sepa defender Problema suyo que salga ayer a la cancha de Avellaneda Muerto del miedo desde el planteo, desde la escogencia y desde la ejecución del plan La escogencia de los jugadores Es que yo no consigo en equipos como Nacional, Junior, Cali, Millonarios, América Que más allá de soportar una ventaja De salir de visitantes Renuncien exprofeso a pelear, a combatir el mediocampo con un rival Teniendo con qué hacerlo ¿O ustedes creen que Nacional tiene un plantel para jugar con defensa de 6? Sí, defensa de 6 Los 4 del fondo Dos volantes que hacían las veces de laterales bis Y dos mediocampistas que fueron Solís y Duque De Osa y la Champions Moreno Se dedicaron a taponar y darle una mano a los laterales No atacaron No hubo desdoblamiento Y arriba Dos jugadores Que no aportaron absolutamente nada Fueron dos menos Cantera y Jefferson Duque Mal elegidos Si querías recuerdarte Porque no son jugadores que tienen esa vocación Si lo metiste para utilizar la pelota Para tratar de juntar pases Y No refugiarte tanto Entonces no entendieron el plan Hubo un cortocircuito claramente allí Lo cierto es que la presentación fue un desastre De principio a fin Un equipo con la nómina que tiene Nacional No puede estar sin patear al arco El arquero Arias de Racing No se ensució el uniforme No sudó Nada Fue uno más Un espectador más En el arco Eso no puede pasar Pero bueno Esa es la realidad Partido también El recambio Mal manejado Los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo Que fueron los rápidos Debieron ser los inicialistas Si el plan era Esperar en campo propio Para jugar después de contraataque ¿Cómo tú vas a contraatacar Con Duque Y con Cantera? Par de lentejas Mal Después saca a Duque Saca a Cantera Mete a los jugadores rápidos Y la solución era Pelotazo Y para jugar el pelotazo Vas a meter a Sprilla A Brian Palacios Que son jugadores rápidos Y diminutos Mal Y otra cosa Está bien que uno quiera jugar Defensivo Y fortalecerse en el propio campo Pero muchachos Métale un poquito más de huevos Actitud El Pereira también jugó mal en Quito Pero lo salvó Que Independiente Fue ineficaz Y además el Pereira también Compitió un poquito más Tuvo un poquito más de gallardía Pero Nacional frío Frío Sin reacción Sin rebeldía Ante un rival Que lo que hizo Lo así cualquiera Le puso los mediocampistas Bien adelantados Los centrales en la mitad de la cancha Los laterales adelantados también Obvio Porque estaba urgido Por empezar a anotar goles Y a atacar Pero se expuso Muchas veces Para explotar a la espalda Y eso nunca lo entendieron Los jugadores Ni el técnico Es cierto que William Amaral No estaba ahí en la raya Pero él es el que Elabora el plan de juego Previo Al viaje Y al desarrollo Del partido Mal Muy mal Lo de Nacional Se puede perder Se puede quedar eliminado Pero ayer el 3 a 0 Fue corto Fue corto Fue corto para el conjunto Verdolaga Sin embargo Desafortunadamente Esa es la triste Realidad De los equipos Colombianos Toman un avión Van a Argentina Van a Brasil Y eso es Chuck Norris Y ustedes ya lo entienden Fatal Quedamos en manos de Pereira Yo la verdad Aunque la copa Ha traído sorpresas Como la eliminación Del Flamengo La eliminación Del Paranaense Y por supuesto La clasificación Del Pereira Yo creo que Ya en estos cuartos De final Marca diferencia Los que tienen El mayor presupuesto Y mayor jerarquía Y para mí Pereira Pues que haga lo que pueda Realmente No hay que exigirle demasiado Ellos si pueden aplicar Un plan De esa manera Defensiva Porque No les sobran Las herramientas No tienen grandes jugadores Es un milagro Que esté donde esté Entonces No se puede comparar Con Nacional Nacional si tiene Obligaciones Con su historia Y con el plantel Que tiene Que no les sobran Las figuras Y las estrellas Pero tampoco Un equipo Para colgarse En el travesaño Entonces Las maneras También importan Más allá De que la eliminación Fue vergonzosa Ustedes podrán decir Pero jugando así Defensivamente Fue finalista Del fútbol colombiano Sí, claro Pero eso también perdió Iba ganando La Millonarios En Bogotá Recuerdenlo Y por meterse atrás Y darle todo el balón A Millonarios Se dejó empatar El partido Y después En los lanzamientos Del punto penal A casa Entonces Hay que mirar Los dos vasos El medio vacío Y el medio bien ¿Qué le queda a Nacional? Pues simplemente Dedicarse a la liga Y tratar de lavarse la cara Ganando el título local Porque jugando así Embolsado Tal vez aquí en Colombia Puede que alcance Pero los argentinos No Y el argentino Huele sangre El argentino Demuestra espíritu Gallardía Y carácter Tú no puedes salir frío Y muerto del miedo A esta clase De eventos ¿Le creen al Pereira? Y lo de Nacional Puede ser catalogado Un fracaso ¿Creen que La señora Ruca Hubiese hecho Un mejor planteamiento? Déjenme allí Sus opiniones En la caja de comentarios Y los espero en un próximo video Chao, chao